Sí, y bueno, es una alegría también para mí porque son gente que los visito siempre y bueno, y llevarle un premio también me pone alegre a mí. Bueno, contanos justamente qué resultado nos traes. Iniciamos ya la venta de bomberos voluntarios, ya tenemos ganadores. Hay de 250 a 300 números vendidos. Este mes, claro, creo que vamos a andar bien. Bien, y tenemos ya dos ganadores, que es Ezequiel Leiva con el 548, 2.000 pesos, una orden de compra de 2.000 pesos, y el 071, Agencia María Auxiliadora, también con 2.000 pesos. Después tenemos los ganadores de ACATME, el 120, Edith Duzo, 1.500, el 548, Ezequiel Leiva, de vuelta, el 911, Ergen Pamela, 1.500 pesos, y el 071, Héctor Brauer, 1.500 pesos. Y el hogar nuevo amanecer, que nos quedan algunas 180 bonitos para vender, el 120, Abelense, una orden de compra de 1.500, el 548, Ezequiel Leiva, que siempre me compró el mismo número, y bueno, toda la suerte de que se le dio 1.500 pesos, el 911 no ha vendido, y el 071, Atilio Avercon, 1.500 pesos. Te comunico que los bomberos, los dos ganadores, yo ya les voy y les aviso, tienen que pasar por el cuartel el día jueves, en cualquier horario, y los ganadores del nuevo amanecer y ACATME, paso yo con el recibo, y ya les llevo la orden de compra. Bueno, ¿estás ofreciendo un nuevo bono? Exactamente, de bomberos voluntarios, que tiene, a ver, vamos a pasarlo bien, tiene 15 premios, tiene premios mensuales, tiene premios por pago contado, y es para una buena institución. Exactamente. Bueno, una linda idea, ¿cómo te ubican para pedirte el bono? Me pueden llamar, o siempre ando dando vuelta, al teléfono, al celular 154-714-457, o también llamando a bomberos voluntarios, después se lo alcanzamos. Bueno, recordemos, ¿cómo se puede pagar el bono de los bomberos? Son 10 cuotas de 200 pesos, o 2.000 de contado. Gracias, Chono, y a seguir trabajando. No, gracias a ustedes, porque siempre me dan este lugarcito, y puedo expresarme, y también me ponen contenta algunos. Sin dudas, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, y que pasen un feliz día.